Another day, another day, buenos días amigos, miren, esta es la manera que tenemos que hacer siempre, proteger el pasto cuando se puede, de esta manera, miren, eso si, lo bueno que pudimos meter la troca, y miren, estamos cerquitos para dompear, de esta manera, miren, acuérdense una de las cosas, siempre cuando marques tu patio, ok, siempre hay que cortar, cortar 2, 2, 2 y media, 3 pulgadas afuera de la línea, eso es para, ok, para que el pasto, ahí es donde va a ir la fremeada, ok, eso de esta manera, es como lo, lo vamos a hacer, ok, miren, eso, de esta manera, hasta aquí, son 3, 3, 3 pulgadas, 3 pulgadas, ok, eso de esta manera, es como, lo estamos haciendo, miren, es un bonito día, un bonito amanecer, saludos a todos, les mostraremos como va el proceso, paso a paso, saludos a todos. A nadie de ahí, a nadie de ahí, a nadie de ahí, nacidos para sufrir, aquí, comenzando en el siguiente paso, de este patio, un agradable día, buenos días a todos, bendiciones, miren, eso es como se mira, aquí, aquí vamos, poco a poco, en este patio, en este patio, hoy vamos a hacer una grada, allá vamos a poner la pipa, eso es todo lo que se va a hacer, saluditos para todos. A nadie de ahí, a nadie de ahí, nacidos para sufrir, Cernas Construction, miren amigos, otro proyecto más de Cernas Construction, así es como quedó este trabajo, a nadie de ahí, a nadie de darle.